¿Qué le parece Barranquilla para vivir? ¿Qué le pareció hasta ahora? Me encanta. Barranquilla es una ciudad única, única en este país. Y es difícil decir que es única en este país, que es de un montón de cosas diferentes, de un montón de regiones, de un montón de cosas donde te pones a pensar. Bueno, no sé, muestras trabajo en Antioquia, muestras una cosa diferente en el Valle del Cauca, muestras un montón de cosas hermosas en la selva. Y uno dice, ¿esto qué clase de locura es? Bueno, yo creo que la locura básicamente como que está condensada en Barranquilla. Barranquilla tiene un... Barranquilla es hermosa, la gente es hermosa, la gente tiene un montón de cosas para mostrar, para decir. ¿Era lo que se esperaba o tenía expectativas diferentes? Bueno, era lo que no conocía, pero... Bueno, conocía un poquitico, Alberto Salcedo es un buen amigo. Y entonces, un día estábamos hablando con él y él me dijo algo. Me dice, yo le dije algo, Barranquilla es algo especial. Estamos hablando un día respecto a por qué razón, y porque yo lo defiendo, yo veo un defensor de eso, es de por qué razón tiene que ser la sede de Colombia para jugar la eliminatoria de Mundial, Barranquilla. Y yo le decía a él, es que Barranquilla a todos nos acepta, esa alegría, y llegamos acá y todos nos sentimos bien. Y ahora sí entrando en fútbol, el fútbol se vive de manera diferente. Lo que logra palpar en las calles, las reacciones de la gente, para bien o para mal, son distintas a otras ciudades. No sé, no sé si es distinto, pero si es especial. Y de pronto, es como para uno decir, no es necesariamente lo mejor, es como cuando uno dice, hay unas formas mejores de explicar cosas que ocurren en el junior de Barranquilla que las que la gente está pidiéndolo. O sea, que me parece que ahí uno podría pensar en que hoy, aunque sea diferente, podría ser mejor. No de la manera como se mira. A veces, lo que más uno hoy nota es, se sufre más que lo que se puede gozar. Se busca más lo malo, se busca más escudriñar un poquitico, determinadamente cualquier cosa que se dé, en vez de disfrutarlo. ¿Ya le han gritado algo en la calle o no? No, en la calle no. ¿En la calle Suárez, Meta, Perencejo o nada? No, todavía no, en la calle no, en la cancha sí. ¿Le sacaron la piedra en la cancha? No. ¿Todavía no? No, no me van a sacar. ¿Qué le gritan en la cancha últimamente? ¿Qué le ha gritado? ¿En qué le insistes? No sé, porque es que no escucho. No, no, yo no puedo escuchar. Profe, y cuando la cosa iba bien, bueno, todavía no va mal. Ah, eso está bien. Todavía no va mal, hay que corregir. Pero cuando la cosa, todo era victoria, no se había presentado ninguna derrota, ni había una racha sin ganar, ¿qué le decían la gente? O sea, cuando estaba la cosa más positiva. No, todo muy bien. No, pero siempre me decían, la gente que estaba al lado mío me decía, esperes cuando esté bien la cosa mal, o sea que... ¡Ah, la advertían! Es que ese es el problema de Barranquilla, ¿no? El problema de Barranquilla no es el que la gente goza. La gente goza con cualquier cosa, en el caso con el disfrutar todo eso que en determinado se da, por ejemplo, el carnaval o que Junior esté bien, pero también a veces goza con que, bueno, voy a de alguna manera decir algo en contra de alguien y ya con eso sé que puedo... bueno, estar ahí, en lo que es Barranquilla. Pero yo creo que en eso uno no se puede meter, yo no me puedo engancharme en cosas como esas. Ya ahí sí, como que me vuelvo más universal. Bueno, el cambio fue drástico, Equidad-Bogotá-Barranquilla-Junior. Equidad-Junior, sí. Bueno, y también Bogotá, Bogotá-Barranquilla, sí, son cambios drásticos, pero son cambios drásticos diferentes uno al otro. Equidad es... Es un equipo que no tiene hinchas, no tiene periodistas, no tiene presión, no tiene nada. Barranquilla-Junior, perdón. Es un equipo que tiene presión, que tiene muchísimos hinchas, que tiene muchísima presión, pero también es totalmente diametralmente opuesto a todo lo que es Bogotá-Barranquilla. El balance que puede hacer de estos 14 partidos, incluidos los dos de la Superliga, ¿cuál es? ¿Cómo lo analiza ya? No solamente con el tema de las cifras y los resultados, sino en general con el desempeño del equipo, con el estilo de juego, con todos los ingredientes. La Superliga es diferente, tienes que sacarla, son dos partidos aparte, tienes que ponerlos de otra manera. A esos dos partidos había que hacer algo por quedar campeón. Y el equipo hizo en los dos partidos algo por quedar campeón y por eso mereció ser campeón. Después la Liga está bien. La Liga está... El equipo está... Tiene los mismos puntos de los primeros. Está invicto. Y después tiene un debe. El debe es la Copa Libertadores. Donde ha jugado bien, pero que no ha sacado resultados. Y ahí es donde me parece que tiene que mejorar y mucho en estos cuatro partidos que le faltan para clasificar a la siguiente ronda. O sea, que uno no puede estar hablando de 14 partidos... No, uno tiene que separar cosas en las cuales... Una hizo las cosas que tenía que hacer y por eso quedó campeón. La otra, donde está haciendo las cosas correctamente, donde está invicto, con nóminas alternas, ha hecho las cosas correctamente. Y una situación donde, sin sacar disculpas, me parece que se ha equivocado. Ha tenido dos expulsiones en dos partidos que son trascendentales y que al final uno dice, bueno... Sobre todo en el partido San Lorenzo. Si vos lo jugás once contra once, bueno, soñar es muy complicado. Pero podría ser de haberse manejado de una manera diferente. Entonces uno se pone a mirar, es hoy tenemos 20 puntos y entonces es ponderable y es muy bueno lo de Millonarios, es muy bueno lo de Cúcuta, es muy bueno lo de América. Yo creo que lo del Unión también es cuestionable. No, es muy bueno todo lo de los demás, pero lo de Junior es muy malo. Lo de Millonarios tiene 20 puntos es muy bueno, lo de Cúcuta es muy bueno y tiene 20 puntos, lo de América es muy bueno y tiene 20 puntos y lo de Junior tiene 20 puntos es muy malo. ¿Cuál es la visión? Me imagino que por Cúcuta, por el tema de la nómina, la inversión. No, el Cúcuta es por el tema de la inversión y la nómina, profe, lo van a comparar así, va a tener cualquier cosa que haga el Cúcuta, la van a sumar, a dimensionar o la van a valorar más. Esto está, Millonarios es grande igual, o es muy poquito. No, lo de Millonarios sí tampoco es como para lanzar campanas al vuelo ni sacar carros de bomberos. Entonces no, la Millonarios es muy malo. No, una buena campaña, es una buena campaña. Pero lo que pasa es que lo del Junior se ha sido bueno de visitante, el profe, pero de local los tres últimos partidos no la ha ganado a rivales accesibles. Y lo que le iba a decir que es cuestionable es lo del Unión porque el equipo se veía superior al Unión y estaba ganando y creo que... El partido es malo. ¿Ah? El partido es malo. El partido no me pareció muy agradable para la retina en general. A ver, yo le resumo el partido así. A ver, yo le resumo el partido así. Es un partido donde el primer tiempo el equipo se equivoca en determinado momento en la propuesta populística de tenencia a pelota. Después maneja, después del minuto 20, maneja tenencia a pelota y hace gol. ¿Después del gol fue donde mejor se vio? Antes del gol y después del gol. Minuto 20, después de que se hidrata. Entonces, cuando se hidrataron, 22 minutos. El equipo empezó a jugar bien. El segundo tiempo empieza, pierde rebotes, pierde... Sobre todo en la salida, nosotros no éramos tardos. Entonces, nosotros hacemos un cambio. Ponemos a Hernández, el equipo cambia ahí. El equipo juega bien ahí. Juega bien y... se da una situación en la cual bien manejado en la parte táctica, si te propones claro respecto a más o menos cómo es el funcionamiento, no te hacen gol. Si te hacen un gol, básicamente por algún error que cometas. Bueno, cometimos un error. Ya, listo. Se da. Se da la situación, nos empatan, pero a mí el segundo tiempo no me deja ninguna situación en la cual diga por funcionamiento tienes que perder, ¿no? Aunque ellos nos ganen rebotes, aunque ellos supuestamente tengan un funcionamiento donde quieran empatar, no nos empatan. No nos empatan si no cometemos errores. En el fútbol se puede cometer errores como los que cometimos, listo. Se dio. Pero en lo demás, me deja tranquilo todo lo que el equipo hizo. Profe, ¿cómo está el ánimo de Balanta? A mí, lo que más me gusta del hombre es que tiene un montón de ganas. Tiene un... Yo hablé con él hace, no sé, 15 o 20 días y yo le decía algo que me dijo el psicólogo. Me dice, este muchacho tiene algo que es buenísimo para todo el grupo, que tiene un contagio emocional espectacular. ¿Es carachero? No, habla bien. Las cosas que dice las habla bien. Comunica bien. Todo lo que tenga que decir, como que lo dice es solamente siempre buscando que los que a los que él le hable crezcan. Es un buen muchacho, un montón de cosas. Después tiene un montón de situaciones acá, que se viven acá, que él las vive... Bueno, es... Balanta es alguien dentro de lo que es la disciplina de Junior y dentro de lo que es Adelita Char, la sede. Y él es otro cuando sale de Adelita Char o cuando sale de su apartamento. Y a mí me da tristeza. Tristeza que en determinado momento él a veces ni quiera salir de Adelita Char o que no quiera salir de su apartamento porque solamente lo que va a recibir es improperios. Lo único que va a recibir es cosas que... Profe, pero así es la cosa de grave decirlo. No es grave. Y le están gritando cosas constantemente. Sí. Sí. ¿Se lo contó él a usted o usted se enteró a través de los jugadores que le han dicho? Se ha habido de muchas maneras. No, y entonces eso se vuelve muy popular. No, es que el barranquillero tiene la forma de hacerlo. Profe, ¿y él se deja llevar de... No, se deja llevar de esas... No, 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 yo no me pongo en eso. Yo lo único que quiero es hablar bien de él y ya nomás. Él es un buen muchacho, un buen ser humano, un ser humano espectacular, un ser humano que lo único que quiere es hacer las cosas bien. Es un muchacho profesional, un muchacho de capacidades. Bueno, listo. Y ya nomás. Pero lo demás no hay ni siquiera que... No es hablar del pobrecito, porque no es eso. Es hablar de situaciones que se viven y cómo de alguna manera las cosas después reacciona uno ante eso. él y espero y eso es lo que... Estaría, sería feliz cuando termine su vida futbolística, él de esto haya aprendido y que todas las cuestiones para él sean mejores. Porque él se lo merece. Es un hombre bueno. Para terminar el tema de Balanta, ¿lo piensa seguir utilizando o quiere brindarlo de todo ese ambiente externo que vive, protegerlo, tratar de desintoxicar un poco de eso? A mí me gustó mucho la respuesta de él cuando hablé con él hace dos o tres días. Lo único que deseo para él y creo que lo va a conseguir es un muchacho que va a triunfar en su vida. De pronto no en el Junior. pero espero que triunfe. Espero que él sea ganador y que de alguna manera alce una copa y que demuestre que de verdad él es un hombre muy capaz. no, no, yo solamente reviso el Twitter cada vez que mando un Twitter. Y hace como... yo creo que hace dos o tres meses que no escribo un Twitter mío. Yo solamente reviso mi Twitter cuando escribo algo que supuestamente es como dar un mensaje de algo en bien del fútbol básicamente eso es cuando el Twitter lo mandó bueno, el Twitter pues para hacer un pésame por alguien que se murió que es amigo mío porque algo es una cuestión de fútbol pero después no, no, yo el Twitter no lo hizo. ¿No lo prefiere? No, no puedo, no. ¿Los jugadores profiles hacen algún tipo de recomendación en ese aspecto o es un tema muy personal que maneja cada quien? Claro, claro. En el papel en esas tablas que hace uno mentalmente pone uno a ganar al Junior contra Melgar los dos partidos entonces eso le daría la posibilidad de llegar a nueve puntos y vencer a San Lorenzo aquí también se necesitaría algo de ayuda de Palmeiras, ¿no? De ayuda de Palmeiras no, de ayuda nuestra tenemos que pensar de alguna manera ese partido de Palmeiras tenemos que estar pensando que no solamente puede ser un partido donde listo es que se pueda perder sino también buscar algún puntaje eso es totalmente claro Pero si ve probable o sea, no se ha rendido en la Copa de Libertadores la ve totalmente viable la clasificación Con este equipo de Junior ¿usted piensa una cosa diferente? Yo no Este equipo le puedo ganar a cualquiera en cualquier partido De eso estoy completamente seguro Es un equipo que es demasiado bueno Tiene una capacidad técnica espectacular O sea, que yo no no creo que que hoy siendo consciente de la capacidad de Palmeiras o de San Lorenzo de que no todos podamos ganar Yo creo ¿Y se esperaba este arranque con dos derrotas? No Claro que no Obviamente que no pero bueno son situaciones que hay que vivirlas nomás Hay que vivirlas de una manera diferente Uno donde fuimos demasiado ansiosos al principio y por eso nos marcaron y otro donde si no se da la expulsión es otra cosa la que se vive Bueno ya se dio y a otra cosa Nunca lo esperé pero tengo que ser consciente de lo que tengo como equipo y este equipo es muy bueno Este equipo tiene una capacidad técnica espectacular ¿En qué le gustaría mejorar? ¿Y qué le gustaría que se mantenga? ¿En otros creo que nosotros creamos demasiadas oportunidades para las pocas veces que hemos convertido en goles ¿Y qué le gustaría que se mantenga? ¿Qué es lo que le encanta de este equipo? La alegría Sí que pues alegre para jugar jugo Le gusta jugar Le gusta juntarse eso espero que nunca pierdan esa sensibilidad esas ganas de jugar bien el fútbol El perder a Rafa Pérez y a Jefferson Gómez les tocó bastante al equipo en la parte futbolística Pero yo no quiero sacar como disculpas porque es que eso es muy fácil entonces no que es que aquello que es que por aquí que por acá son circunstancias ya nunca lo hubiera querido tener siempre quiero tener a todo el mundo pero también soy consciente de que eso es una algo muy normal dentro de lo que es el fútbol es van a haber lesiones van a haber suspendidos van a haber circunstancias en las cuales hay bajones de algún lugar uno tenga que poner a otro entonces tienes que estar preparados para todo eso ¿Le pudo haber quedado haciendo falta un central? No No Yo creo que lo más importante es que en determinado momento y ahí es donde yo por ejemplo valoro mucho por ejemplo el caso de Luis de Luis Narváez yo un día le dije tenés que sacrificarte y me dijo profe eso no es sacrificio para mí utilíceme ya está bien entonces esa es la mejor respuesta ya es uno decir no es que me van a lesionarse dos jugadores entonces yo necesito en lugar de cuatro necesito cinco eso es una cuestión de bueno hay que vivirla y hay que buscar la manera de solucionarla cuando se presenten los problemas Profe ¿Cómo cayeron las declaraciones de Teófilo Gutiérrez que de parte de la afición ha sido interpretada de diversas formas incluso una gran parte la ha visto positiva? El problema mayor es que se como que se da al público algo que se había hablado hace cuatro o cinco días eso mismo que dijo él lo dijo cuatro o cinco días antes exactamente igual en la cara de cada jugador después de terminado el un día después de llegar de Buenos Aires yo tengo a mí me gustan mucho los símbolos yo compré una réplica de la Copa de Libertadores de América y mandé a hacer una base de madera y a todos los jugadores los puse los puse como compromiso a firmar para pelear para pelear por esa Copa Libertadores de América ese día después de terminado después de San Lorenzo les puse ahí en el camerino esa réplica de la esposa fui en la mitad y les dije a ellos algo más o menos así es ¿será que el compromiso es muy grande? señalando la réplica ¿será que los estoy exigiendo demasiado? ¿será que por lo que firmaron ustedes no es la verdadera firma ellos me miraron a mí y el que primero habló fue él Teófilo me dijo Profe no es problema suyo lo demás somos nosotros y empezando por mí ¿sí? luego nosotros tenemos que ponernos con mayor compromiso con esto y me señaló la Copa y me dijo algo más o menos parecido a esto es yo quiero que usted cuando después que termine nos deje a nosotros solos para que nosotros también afrontemos esto como como algo que es importante yo hablé lo que tenía que decir lo dije los dejé a ellos hablar entonces el lo que él dijo después fue algo que ellos hablaron antes cuatro o cinco días antes la cuestión es que no tenía que haberse salido no había salido no tiene que salir a la luz pública no tiene que decirse para nada porque es algo que está adentro de lo que es el grupo pero entonces a mí no me preocupa esa situación yo no veo algo como que que Teo haya hecho una haya trasleído una norma y que haya señalado cosas sino situaciones en las cuales que es normal es vivirlas y a las cuales hay que saber manejar lo que sí yo creo que no debe dar si es que no no tenían que saberse para nada no hay necesidad ¿y cómo el grupo recibió eso? ¿Usted recibió el equipo hoy por ejemplo normal el equipo está bien con él porque a veces esos códigos que se hablan de camerino de que no se debe hablar de estas cosas no yo creo que no ha pasado nada para mí lo más importante es que el grupo ha asimilado esa situación como algo que ya se había manejado antes oye profe importante además saber que ejerció su autocrítica porque una de las cosas que pensaba mucha gente incluso yo particularmente decía pero Teo debería ser incluirse en la autocrítica porque él lo expulsaron contra Palmeiras y el equipo se privó de contar con él ante San Lorenzo pero me dice usted que él por delante se puso eso sí se metió en ese caldo o sea que cuando yo hablé con él después de lo que se habló dice es lo que hablamos la vez pasada es lo que dijimos cuando usted mostró bueno la copa la mostré yo acá en este hotel lo que hablamos fue después o sea que también él se metió y eso es bueno todos estamos metidos todos estamos como metidos por una cosa lo importante es no dejarnos enganchar por un montón de cosas aquí lo más importante es eso es como el equipo tenga la capacidad de de crear no sé algo que los los libere o los les quite un montón de cosas que que esta ciudad da o que esta región da presión no sé presión existirá siempre pero si hay un entorno que no es el mejor un entorno que es que básicamente si uno se engancha con él pierde eso es lo que yo quiero yo lo que es lo que no quiero que en este grupo se dé profe uno desde afuera logra identificar que hay líderes en el equipo que son Viera y Teófilo pues por lo menos desde afuera eso es lo que uno ve pero ya usted que está que conoce pues al dedillo todo lo que pasa adentro hay más líderes dentro del equipo aparte de los que en apariencia desde afuera se ven Uyuno sí es que los líderes no son los que más hablan hay un montón de líderes de un montón de maneras que uno tiene que identificar el liderazgo siempre se llama es fácil decir es el que más hable es más fácil decir es el que más dice cosas de ese de ese líder es el que menos creo yo aquí hay muy buenos líderes ¿Tienes por ejemplo lo que la gente no es que no es líderes de que hablen sino líderes que hagan líderes que estén siempre ahí líderes que estén diciendo cosas líderes que son ejemplos uff un montón y espectaculares y lindos bueno el día que yo me vaya de pronto hasta podré decir más sobre eso porque hay un montón de cosas de gente que te puede dar lecciones las lecciones de vida no más es al poder contar cómo empecé qué hice qué hice mal qué me creí y después cómo después de lo que me creí de qué manera hice cosas diferentes y de qué manera eso que yo hice tan malo me sirvió para hoy ser tan bueno es el mejor líder por lo que uno lo escucha hablar del equipo de la ciudad como tal más allá del entorno uno pensaría que usted está más cerca de amañarse en el junior y en barranquilla que de aburrirse nada la verdad que el fútbol es muy complicado para uno cuando uno es entrenador uno sabe el fútbol le da a uno ciertos tiempos los tiempos son estar bien y lo manejabas y vas a estar pero tiene uno que ser consciente de eso uno tiene que saber cuando irse pero si está empezando ya está pensando no, no, no no es eso pero hay que saber hay que saber que esto es muy corto lo del fútbol es muy corto para un entrenador es muy corto no son más de dos años no son más de tres años y sobre todo en una ciudad o en un país como Colombia si estás en Inglaterra de pronto sí puedes estar quedarte cuatro, cinco quince, veinte años en un equipo de fútbol pero en Colombia no en Colombia tienes que estar siempre pensando en que tu tiempo son de de uno o dos años y ya ¿cómo está su relación con los directivos? ¿cuál es el directivo más cercano al equipo? ¿Antonio Char o hay otro en especial? no, todos todos a mí en ese sentido me he sentido muy bien Antonio Don Juan y he estado con todo con toda la gente de con toda la gente de los Char siempre me han abrigado bien he estado charlando con todos ellos en ese sentido sí me he sentido abrigado me he sentido bien y son respetuosos con el tema de alineaciones nombres y eso total siempre profe ¿cómo recibió el grupo la figura del psicólogo? porque era como algo nuevo en el grupo en el junior pues en general porque no se había fijado a esta figura y bueno cuando lo llegó vimos que había como una compenetración con él ¿cómo acogió el grupo esa figura? bastante bien bastante bien es un muchacho que es aparte que tiene tiene carisma entonces tiene una forma de de conversar con el grupo muy fácil entonces es casi que el problema de uno sobre todo cuando si uno es viejo como en el caso mío por ejemplo tengo 60 años entonces yo tengo un lenguaje diferente con un grupo pero cuando alguien por ejemplo como el psicólogo que es más joven tiene un idioma más o menos parecido diferente igual entonces le queda muy fácil comunicarse con ellos tiene muy buena sinergia se comunica bien con ellos habla bien con ellos bien creo que en mucho pues él por su forma de ser me parece que él va ha hecho una muy buena comunicación con todos los jugadores lo quieren mucho entonces le preguntan mucho él les manda cosas por por internet hay una muy buena muy buena comunicación yo no quiero que la gente me mire a mí como como alguien que sea como le dicen en Barranquilla bollón no yo no lo soy yo soy una persona tranquila humilde pero hay que ver que en las primeras respuestas de la rueda de defensa mucha gente interpretó así como este tipo es como bolloncito pero Suárez está como bollón no 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 la que pasa es que pero si a ver si hay algo que yo siempre quiero pues yo no me la doy ni inteligente porque no soy inteligente yo tengo ahí respondo cualquiera alguna cuestión más o menos como pero tampoco soy de estar como muy como hay veces que debemos ser conscientes en que entre el medio periodístico entre lo que sobre todo no el medio periodístico no la parte futbolística el periodismo deportivo el periodismo de fútbol y nosotros como entrenadores y nosotros como jugadores de fútbol nos convertimos o hacemos de esto algo que es un una carnicería no no peor no no es una carnicería es lo terrible es que creo que nosotros somos asmerreres de mucha gente las preguntas que nosotros hacemos como periodistas las respuestas que nosotros damos como jugadores como periodistas o como entrenadores de verdad a veces dan risa creo que nosotros tenemos que como que preguntarnos periodistas deportivos y jugadores y técnicos de verdad si vale la pena todo esto desde el gracias a Dios o que dicen todos los jugadores estamos trabajando muy bien o que ese equipo es muy bueno o que opina o que opina o que opina usted del equipo de que van a enfrentar entonces la respuesta de uno es es un equipo muy bueno el cassette el cassette por eso entonces nosotros tenemos que preguntarnos bueno hasta cuándo como se visualiza en el junior ya que ha hablado de que de tiempos de no sé qué de que este equipo como se visualiza en diciembre Suárez no yo me visualizo en mar en diciembre no vamos a junio a junio en junio en junio campeón para irme no campeón para estar bien campeón para estar bien y si queda campeón bueno ahí pensará el momento la situación no no mentira es campeón para estar bien para campeón para estar feliz en el peor de los casos con este equipo se pinta usted campeón de la liga es lo mínimo de este equipo no que es lo mínimo de este equipo este equipo puede ser campeón de la copa de libertadores este equipo puede ser campeón de la copa si lo dices sin titubear si no 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 no